Amigo, estoy dolido, muriéndome por dentro Porque mi novia ayer me abandonó Amigo, ¿qué le hiciste? Dime si le has faltado ¿O acaso fuiste injusto con su amor? Amigo, te equivocas, es todo lo contrario Fui muy cariñoso y me porté bien Yo que bien te conozco, sé que eres detallista Si le obsequiaste algo, dímelo Un osito dormilón le regalé Y un besito al despedirse ya me dio Ese fue el día en que yo más me enamoré Pero ahora mi alegría se acabó Si me llevo a morir, no la culpen a ella Culpen a mi corazón que se enamoró sin conocerla Por eso un enamorado lo debe de mostrarle todo a una mujer Y más si está ilusionado y no se siente seguro de ganar o perder Estoy desesperado En busca de un consejo Dime qué camino debo seguir Si intentas olvidarla Se te va a ser difícil Sintiéndote tan triste llorarás Un osito dormilón le regalé Y un besito al despedirse ya me dio Ese fue el día en que yo más me enamoré Pero ahora mi alegría se acabó Si me llevo a morir, no la culpen a ella Culpen a mi corazón que se enamoró sin conocerla Si me llevo a morir, no la culpen a ella Culpen a mi corazón que se enamoró sin conocerla No, no la culpamos Gracias por ver el video.